Quiero yo enterarme que paso Quiero y saber por qué razón Diste marcha atrás a una ilusión Si te di mi amor sin condición No creo que resista este dolor Pues me heriste con una traición Me voy pero llevo el sabor De tus besos y tu gran amor Porque tú fuiste mía Fuiste la más querida Fuiste consentida Y vives en mi vida Porque tú fuiste mía Porque con tus caricias Diste fe a mi vida Y fuiste mi guía Porque tú fuiste mía Pues te juro cielo Que jamás te olvida Esa parte mía Que sigue latiendo Y sigue repitiendo Que tú fuiste mía No creo que resista este dolor Pues me heriste con una traición Me voy pero llevo el sabor De tus besos y tu gran amor Porque tú fuiste mía Porque tú fuiste mía Fuiste la más querida Fuiste consentida Y vives en mi vida Porque tú fuiste mía Porque con tus caricias Porque con tus caricias Diste fe a mi vida Y fuiste mi guía Porque tú fuiste mía Pues te juro cielo Que jamás te olvida Esa parte mía Que sigue latiendo Y sigue repitiendo Que tú fuiste mía 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 Gracias.